Concierto multitudinario en París como parte de un estudio científico sobre la pandemia de COVID-19. Unas 5.000 personas se dieron cita el sábado en la capital francesa para bailar al ritmo de Indochina, un grupo francés que saltó a la fama en la década de 1980. Los asistentes no estaban obligados a guardar distancia, pero sí a llevar mascarilla. Con el concierto se pretendía demostrar que si los espectadores se someten a un test de diagnóstico y dan negativo, no tienen riesgo de contaminarse. El público tenía entre 18 y 50 años y no debía tener ninguna patología que les ponga en riesgo de muerte en caso de resultar infectados, como diabetes u obesidad grave. Necesitábamos el aporte y que los científicos aceptaran realizar el test para darse cuenta de una evidencia que necesitamos. El hecho de que haya personas frente a un escenario no es más peligroso que cuatro millones de personas en el metro todos los días, con mascarillas y sin distanciamiento. Las experiencias precedentes en España y en el Reino Unido no mostraron riesgos elevados de infección. Pero según un estudio publicado el viernes, los resultados alentadores del primer concierto test europeo realizado en Barcelona en diciembre son difícilmente extrapolables debido a las estrictas condiciones de prevención que se impusieron.